Hola, hola a todos y a todas, gracias por acompañarme. Hoy les tengo favoritos del mes de... ¡Mayo! ¿Mayo? Sí, mes de mayo. Voy a comenzar con lo más favorito, que es este sostén y es de Upbra. Abajo les voy a dejar el enlace donde lo pueden conseguir. No lo venden en tiendas departamentales, me parece. Solamente lo puedes conseguir en línea. Y este sostén se supone que lo que hace es levantarte los pechos y juntártelos. O sea, hacer que se te vea la rayita así bien sexy, sin necesidad de hacerte cirugías ni nada. Tiene este... adentro, como ven aquí, tiene este diseño de corazoncitos. Y más adentro tiene como si fuera una mica. Y eso hace que se levanten tus amigas. Y lo más interesante de este sostén es de que tiene aquí dos como elásticos. Y tú los vas ajustando dependiendo qué tanto quieres que te levante tu pecho. Como ven, esto lo puedes poner hasta acá o más al centro. Tú vas eligiendo. Yo por lo regular lo tengo como en el cuarto. Y aquí está en el tercero. Como hasta acá lo tengo yo. Y lo manejan en tres diferentes colores. Que hay blanco, color nude y negro. Y yo tengo dos negros y tengo un nude también. Que es el que estoy usando en este momento. Y los puedes usar con tirantes o strapless. Como este ven, le quité las tiras. O puedes usar las tiras cuando tú quieras. Si quieres solamente por el cuello, cruzadas de la forma que tú quieras. No se te resbala ya que en la parte de atrás donde se sostiene, tiene elástico. Y eso ayuda a que no se te resbale. Y otra cosa que me gusta es de que esto es algo ancho de la parte aquí, luego abajo del brazo. Y eso ayuda a que no se te marquen esos gorditos. Y este brasier están algo costosos. Pero yo tengo un cupón de descuento, me parece. Que si no, se los dejo en la caja de información. Casi estoy segura que tengo un cupón de descuento. Y por si lo gustan adquirir. Como les digo, abajo les dejo el enlace para estos sostenes si están interesados. También manejan color blanco, color nude. Que son los colores básicos. Y yo ya les había hecho un video de estos sostenes. Que si no lo han visto abajo, en la cajita de información se los voy a dejar para que pasen a verlo. Pero si, lo padre de estos sostenes son las tiritas de aquí. Y que tienen bastante esponjita. Pero no es solamente el relleno del brasier. Sino que las junta. O sea, tú puedes juntar las copas que tanto quieres. Y no cualquier brasier hace eso. Como pueden ver. Siguiente cosita que quiero mostrarles es esta cosita rara de aquí. Esta la compré cuando fuimos a México. No hace tanto. Ahí en la frontera la compré. No sé dónde las vendan. De hecho, ni idea. Y parece... ¿Qué parece? Según ustedes. Mi esposo y mi suegro y mis hermanos estaban diciendo que parece un batidor de huevos. Pero no. Es para dar masaje. Miren. Te lo pones y lo metes. A tu cabeza. Y se siente súper rico. Para las personas que les gusta, que les está bien, que les rasquen su cabeza. Ya no necesitan pedirle a nadie. Hagan de cuenta que de verdad se siente como si alguien te está rascando. No rascando, pero masajeando. Se siente tan rico. Y esto te ayuda a quitar el estrés. Se los juro. Miren. No duele para nada. Ay, no sé si pueden ver, pero hasta los ojos se me cierran de tan rico que se siente. A mí me encanta que me hagan como piojito. Y esta cosita le ahorra tiempo a Daniel. Para que él ya no me haga y ya me hago yo solita. Y me gusta mucho. No sé dónde lo puedan conseguir muchachas, pero que vean por ahí en la frontera. O en México, tal vez. O en una tienda mexicana. Se los juro. Y creo que me costó como dos dólares aparte. Ahora, los siguientes más favoritos son estas dos brochas de Sigma. Y esta es la 3DHD Kabuki. Esta es la E40 E40. Y esta es para difuminar. Esta Kabuki la utilizo para aplicar mi base de maquillaje. Y déjenme decirles que me encanta como se aplica. Siento que aplico menos producto. La piel se ve más bonita. Se ve no reseca. No sé si me entiendan. Me ha encantado. Y esta otra me encanta para difuminar. Creo que es perfecta. Es perfecta. Y es tan suave. Las dos son tan suaves. Abajo les dejo el enlace por si están interesadas en las brochas de Sigma. Tienen que tratar alguna de estas dos si les va a gustar. Y aparte de que ya saben que difuminar es muy importante en el maquillaje. Y pues esta nos ayuda, ¿no? Y obviamente utilicé estas dos para mi maquillaje el día de hoy. También en el video de compras anterior les había mostrado esta base. Es una CC Cream de Mary Kay. Que tiene protector solar 15. Y esta la he estado utilizando todos los días. Miren, ya está. Está flaquita. Y eso que yo les había dicho. Eso es muchísimo producto. Que no sé qué. O sea, que es demasiado. Que tenía mucho. Y miren. Ya. Es que todos los días la he estado utilizando últimamente. Y aplico como unas dos a tres pompas. Ya sea que lo aplique con mi brocha o con mi esponjita. Como cualquiera de las dos formas me deja un acabado perfecto. Me encanta cómo se ve. Aparte como les digo. Es una CC Cream. Hace que la piel se vea natural. Brillosita. Nada reseca. Con cobertura. Saben, a pesar de que es una CC Cream. Tiene bastante duración. Déjenme decirles que. Si te dura así. Viéndose bien bien. Unas seis horas. Yo todavía me lo aplico en la mañana y en la noche. Tengo que retirarla. Porque no se va del todo. O sea, si tienes esa cobertura todavía. Si se ve padre todavía. Entonces. Se la recomiendo. Me encanta. Y yo la tengo en el tono light to medium. Otros productos que me encantan. Son estos fijadores de maquillaje. Que son de Skin de Nevia. Su marca. Y muchachas. Este verdecito es un primer. Pero este primer se lo recomiendo a las personas. Que tienen la piel bastante grasosa. Y yo solamente utilizo. Bueno, también utilizo este. Pero más, más, más. Este. Y los dos son oil control. Los dos controlan el brillo. Y dice que los agites antes de utilizar. Y yo puedo utilizar este. Cada que me acabo de maquillar. Y como que deja mi piel. Como parejita. No sé. Me encanta el acabado. Y te dura el maquillaje más. Aunque aplique mi CC cream. Aplico este. Para sellar el maquillaje aparte. Pero este sí. Se los recomiendo para la gente que tiene la piel grasosa. Porque te ayuda a controlar el brillo. Te ayuda a controlar la grasita del rostro. El primer. Cuando quiero un maquillaje así como que más elaborado. Que quiero que me dure más tiempo. O aplico el primer. Y ya después este. Pero cuando no. Así como que no me importa tanto mi maquillaje ese día. Solamente este. Quiero mostrarles este favorito. Que es mi favorito. Porque yo lo utilizo. Pero no en mí. Sino en mi niña. Y en el canal de vlogs. Varias chicas me han dicho. Que le pongo al cabello de la niña cuando la baño. Y este es el shampoo que utilizo en ella. Es el de Ricitos de Oro. Y este shampoo es de manzanilla. Está libre de parámenos. Y aclara y acondiciona el cabello. Como saben la manzanilla es buenísima para aclarar el cabello de los bebés. Y mi niña no tiene algo clarito. Cada que la baño. Este es el shampoo que utilizo. Desde que tiene como. Dos, tres meses de nacida. Quiero decir. Entonces sí. Y ya mi niña tiene como un año nueve meses. Y todo el tiempo he utilizado este. No le lloran sus ojitos. Me gusta mucho. Otro producto que he estado utilizando mucho este mes. Es este producto de Too Faced. Que es Lip Injection Extreme. Y este es un gloss. Para dar brillo. Y aparte. Hace que tus labios se hagan más carmositos. Como más gruesitos. Y déjenme decirles que. Que sí se siente como una sensación. Como que pica. Como que tienes chile. Algo en los labios. Tú sientes que tienes algo en los labios. Pero como quiera nada más te dura un ratito. Te lo aplicas. Y sí. Sí se ven más carnositos. Más gorditos tus labios. Pero no dura tanto. No dura tanto. Pero sí me gusta esa sensación. Como que en ratos. Usted se siente así como trompudita. Y a unos 15 minutos. Y se te pasa. Pero sí sirve. Yo había visto varias chicas que decían que no servía. Bueno en mí sí sirve. A lo mejor en ellas no. Tampoco es la gran cosa así. Pero una ayudadita. Sí se ven bonitos. Otra vez con labiales. Este es uno de mis favoritos en este último mes. Es en el tono 43. Y tiene un tono como rosado. Pero. Como les digo. Natural. Pero como de los que me gustan. Como algo oscurito. Se ve bien bonito. Y este labial deja como un tipo stain. Un tipo mancha en mis labios. Que aunque te limpies. O se te caiga el labial. Comas lo que sea. Todavía tienes ahí como que esa marquita. Voy a dejarlo un ratito. Y ahorita les enseño. A ver si no se me olvida. Qué tal queda. Este bronceador de Too Faced. Lo he estado utilizando mucho también. Y este es el Medium Deep Matte Bronzer. Y come. Ya casi me lo termino. Y este es una de las muestritas. Me parece. Este es el Chocolate Soleil. Tiene un nombre medio cruyocito. Y lo que me gusta de este. Es de que. Este sí te da el efecto. 3D que queremos. Y no todos los bronceadores. Logran hacer eso. Ya que algunos tienen más subtonos naranjas. Otros más subtonos grises. Subtonos café. De todos los subtonos habidos. Y por haber. Y este es más. De lado grisoso. Tiene subtonos grises. Lo que nos ayuda. A que se vea más real el contorno. Y que sí se vea 3D. El efecto que queremos hacer. Sí. Sí me gusta como para. Contornar aquí. O la nariz. Que no vas a ponerte un. Un bronceador. Con subtonos naranjas. Aquí en la nariz. Porque se va a ver. Super falso. Se va a ver horrendo. Entonces este. Con subtonos grises. Me encanta. Ya pasó. Como un producto. Desde que. Les dije que. Me apliqué el labial. Y ven. Ahora lo voy a quitar. Y esta es una toallita fresca. Y miren. Ven que deja. Esa mancha en el labio. O sea. En la mano me la dejó. Pero. Cuando lo aplico en los labios. Me deja esa mancha. Y es lo que me gusta. Porque aunque. Se te caiga el labial. Todavía te queda. Esa manchita. Y aunque te. Pongas lo que te pongas. Te desmaquilles. No se quita. Ahora quiero mostrarles. Estas prendas. Que. Yo creo. Ya me han visto. Si siguen. En mi canal de vlog. Casi siempre me gusta. Ponerme esta chamarrita verde. Es como el estilo. Bumber jacket. Que se está usando muchísimo. Pero en económico. Y esta es mucho más ligera. Y me gusta. Porque no es grande. Es como entalladita. Y da ese efecto casual. Como moderno. Tiene una bolsita aquí. En la manga. Y tiene cierre. Y el cuello. Muy. Pegadito. Me gusta mucho esta chamarra. Tiene bolsitas. Y es como. Del. Material. Rompedientos. Creo que así se llama. Es muy delgadita. Pero. Les mencionaba. En el canal de vlogs. Que me gusta usarla. Porque. Cuando está haciendo frío. Me cubre un poquito. Y cuando está. Caliente el clima. No me sofoca. No me acalora. Y esta es de una página asiática. No estoy segura. Me parece. Que es. Lovely wholesale. No estoy segura. Voy a. Ya se las había mostrado. Hace mucho. En un video. Pero no estoy segura. De la página. Donde yo la cargué exactamente. Pero. Sé que hay diferentes páginas. Que la venden. Romwe. Shein. Muchísimas. En todas las páginas. La puedes encontrar. Solamente que a lo mejor. Los precios varían. Y. Otra. Prenda. Que me gusta. Y les voy a. Les estoy mostrando. Es este pantalón. Que. Ya. Lo he utilizado muchísimo. Y me encanta. Y me va a seguir encantando. Y este es de. Aunque no me lo crean. Me costó como. 7 dólares. Y yo lo tengo en la talla. Número 7. Aquí les voy a dejar el nombre de la marca. Porque no sé pronunciarla. De hecho. Atrás. Las bolsas muy sencillas. Es entubadito. Y se estira. Oh. Vieran como se estira. Se estira muchísimo. Tiene bolsas. Y es de una tela. Suavecita. También tiene negro. Tienen. Como. Mezclilla deslavada. También tienen. Como mezclilla más. Oscura. Y yo he comprado. De las. Cuatro. Mezclillas. Que venden. Según. El negro. Y se despintó. Súper rápido. Creo que la segunda lavada. Ya era grey. Pero me encanta. Y no me aprieta. O sea. Es perfecto. Porque se estira muy bien. Me gusta mucho este pantalón. Y aquí les dejo el nombre de la marca. Para que. Si gustan. Conseguirlo. Otra cosa del cabello que me gusta es este producto que es un tratamiento pre shampoo. Y este huele riquísimo. Es como un aceitito. Y yo me lo aplico. Ya sea antes de lavarme mi cabello seco. O cuando estoy en la ducha y está mojado mi cabello. Lo aplico. Unas tres. Cuatro pompitas. Y lo dejo en las puntas. De medios a puntas en mi cabello. Y huele riquísimo. Me ayuda a que el cabello tenga como que más brillo. Más. Más suavecito. Y con un olor delicioso. Este no. No estoy segura si lo pueden conseguir en tiendas de departamento. Abajo les dejo los enlaces de las cositas que pueden encontrar. Por si están interesados. Y este es de la línea Matrix. Oil Wonders. Me han preguntado muchísimo que crema utilizo para mi rostro. Yo utilizo esta de Pons Cran B3. Y es una de mis favoritas. Siempre la he utilizado. Y la seguiré utilizando mientras la vendan. Esta es de normal a seca. Me ayuda a hidratar mi piel. Que también te ayuda a eliminar manchas. Dice que este brinda un tono de piel más uniforme en dos semanas. Reduce la apariencia de manchas en cuatro semanas. Dos, tres. No les voy a decir que es así súper drástica. Que borre manchas y así tan rápido. No. Creo que es más efectiva el aloe vera. Que para eso de eliminar manchas. Pero sí me ayuda con eso de hidratar. Y siento que cuando la aplico hasta mi maquillaje se aplica mejor. Y les recomiendo esta crema. Aparte es muy, muy, muy barata. Y la pueden conseguir en cualquier farmacia. Y hace como ocho videos atrás de favoritos les había mostrado una piña también. Y no sé por qué me encantan. Y todas las mañanas o todas las noches me como como una rodajita de piña. Y creo que aparte te ayuda a muchísimas cosas. Saben, una vez leí que la fruta amarilla era buena para la piel. Porque tenía vitamina C y E me parece. Y no sé, pero me gusta mucho la piña. Y nada más quería hacerles saber mi favorito de fruta. Esto ha sido todo por el video de hoy. Ojalá les gusten estos favoritos míos. Si los traten o si ya los tienen, háganme saber qué tal les gusta. Si me despido, un millón de gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.